están buenas tardes, hoy en feliz dominguito estamos aquí ando con mi chaparro andamos aquí en la moto dando la vuelta como ando, ando haciendo mucho aire bueno, espero a ver si alguien se conecta a ver si les mandan la notificación youtube y aquí estamos, que onda amor, como andas? bien, madre, pero que andamos dando la vuelta anda gripado el bus, pero nos quisimos dar una vuelta aquí en la moto miren que bonito está el día está bien bonito, bien agradable mira, donde andamos hola, hola, quien es Ramírez Ramírez dice hola, saludos, bendiciones chula, muchos saluditos hermosa, muchas gracias por estar aquí entrar, quien más mi amor? gracias, como están? muy bien, gracias a Dios, andamos aquí paseándonos en la moto y el bus anda un poco gripado, eh Gus? hola, Melisa, como estás? Ramírez, Ramírez, yo también ando con la moquera, estos climas locos y si hermosas estos climas locos se enferma uno y ya sabrán pero que creen? miren, nos vinimos a dar una vuelta acá en la moto miren acá por la avenida venimos a despulgar hermosas porque andaba toda pulgosa ya teníamos tiempo que no que no nos no la sacábamos está ahí tierrosa hay que lavarla pero dijimos vamos a despulgarla que tal mi amor? como te sentiste? bien, bien amor bien a gusto aquí paseando está muy bonito el día está bien bonito el día hermosa es bien agradable andamos acá paseándonos y pues sí echándole muchas ganas en este lindo dominguito Ramírez, Ramírez qué padre que disfruten un domingo juntos en moto y sí ve amor y es que los días se prestan mira todo ahora mostrándonos saludalas allá nomás me grabé dile cómo andan qué hicieron el domingo y de ahí voy a dar cuenta qué hicieron ahí el domingo este fin de semana una carnita asada ¿qué onda? mira amor ahí anda el perrito no míralo es que a una a una pareja se les perdió un perrito y le andaban grita y grita el perrito anda corre, corre y miren ya lo hallaron allá lo llevan a ver amor manda saluditos ¿quién anda por ahí? dice café aventura y pesca saludos desde Panamá oh saluditos para toda la gente de Panamá muchas gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos aquí andamos en un lindo dominguito echándole muchas ganas ya mañana es lunes ya mañana es lunes y pues tenemos que traer la pila bien cargada y con una buena actitud y ahorita me dice mi chaparro vamos a sacar la moti y como que yo no quería y como que sí pero dije vamos a sacarla hay que usarla hay que despulgarla y darnos el rol ¿quién anda por ahí mi amor? dice dice hola Nancy saludos quiero comunicarme con usted pero no sé cómo le pregunto ¿a mí qué? bueno se pasan y se pasan dice ándele jálense que arremanguen chense un quemón mi Nancy no hombre el bus le digo hermosas ¿saben una cosa? le digo no le des fuerte porque busen las vueltas le quiere dar a todo lo que da y yo no amor porque me caigo ¿te imaginas? me caiga como la India María y voy a caer con las nahuas pues no así que ahí andamos oye hermosa pues mándame un mensaje si te quieres comunicar pormigo mándame un mensaje a ver la va a acomodar va a acomodar la cámara el bus ahí quedó ahí quedó y aquí andamos ayúdame a leerme porque con el sol no dice Nancy Villanueva saludos y bendiciones desde Monterrey saluditos Nancy Villanueva muchas gracias y que onda como está el clima ya por mi bello Monterrey que hicieron el día hoy está bonito para una carnaza pero es pilón pilote dice ese Gustavo saludos viejones y bendiciones igualmente cámara de salud desde acá desde Dallas Texas que tenemos nosotros tirando el rollo dando vueltas en la moto el bonito el día ando me jugando de la gripa pero como el carnaza le damos pero saben una cosa hermosa le dije te voy a hacer un tecito te voy a dar unas pastillas no no quieren como se quiere aliviar y luego ahorita en la moto Nancy mucho calor así acá hermosa bueno ahorita en las tardes se pone fresco yo me puse ahorita una suera porque cuando vienes así por decir por toda la orilla el freeway está frío o sea está fresco el aire entonces pero si está ha estado bonito el día muy bonito así que aquí andamos con toda la buena actitud como le digo regañen a bus díganle que tiene que tomar té calientito la medicina las pastillas todo lo que yo haga tiene que decir que sí del año quien más anda por ahí mi gente hermosa quien anda por ahí aquí andamos echándole muchas ganas ahorita voy a voy a grabar al bus para que vean como le da la moto le gusta mucho la moto pero yo le digo conmigo despacio porque a mí me da mucho miedo las motos creo que no me da mucho miedo ya ven que a veces pasan cosas y no sabe uno a ti sí no te da miedo no Angélica Salazar hola hermosa ¿cómo estás? hola hola un saludito para hace rato fuimos a un restaurante y me encontré a una familia hermosa era la familia Mata Velázquez o Vázquez no recuerdo ay no recuerdo ando medio avionada pero mejor en mi siguiente video les voy a estar mandando un saludito gracias a esa hermosa familia que me saludó que nos saludó a mí y a mi chaparro y este son de Taylor arriba toda la gente hermosa de Monterrey no nomás de Monterrey arriba toda esa gente hermosa que me mira y gracias vamos a irte poniendo un aire como la luz de Guadalupe quien anda más por ahí yo sé que ha de ver poquitas personas porque realmente es domingo todas las personas estamos ocupadas pues descansando conviviendo con la familia y así es mi amor dice Ranera Ramírez chicos una unamos hay que hacer la huelga para que al fin de pisazón regio oh si era lo que me estaba diciendo mi esposo me dice mi amor cocinas tan delicioso porque no haces ese canal ya que vibre que vuelva a sonar y si verdad te gusta mucho como cocina si mi amor bien rico pero en estos días yo también ya le había dicho de eso que no deje su canal porque a ella le gusta mucho cocinar y todo y a mi comer y también animen a Gus dice que le gusta mucho que me animen a abrir mi canal él también hay muchas personas que les gusta lo que hace Gus todo lo que les aprendan con él y la verdad yo le he dicho abre tu canal digo bueno ya lo tiene abierto sigue con tu canal graba mucha gente le importa eso porque les gusta como les explicas como los enseñas así que también motívenlo a él hermosa no nomás a mi motívenlo a él que Gus la vida de un carpintero para las personitas que no sepan mi esposo tiene un canal de pura carpintería de hacer muchas cosas un poco de todo pero más me dedico a la carpintería pero un poquito de todo se llama la vida de un carpintero este y pues sí y yo las personitas nuevas yo tengo un canal de cocina que se llama Pizazón Regio y pues ahí hay muchas recetas estilo mi bello Monterrey así que vayan vayan apoyarme ahí claro que sí vamos a empezar otra vez de nuevo así es pronto pronto ya habrá videos en el Sazón Regio y en la vida de un carpintero para que estén pendientes no había grabado yo porque pues ya andamos un poquito aquí y allá esto y el otro pero ya vamos a empezar a grabarles otra vez todo como debe de ser cosita que hagamos cosita que se les va a grabar para que también duchen lo que se les pueda ayudar y todo eso ya sabe y les explica más o menos amor a las personitas que llegan nuevas porque cada día llegan personitas nuevas muchas gracias que es lo que que es lo que haces tú en tu trabajo algo cuéntales que es lo que haces cada día yo hago desde aquí se le llama framing lo que es la estructura de las grasas no del 100% no es muy fuerte el framing pero si lo hacemos este hago el framing el tao lo que es este el piso el piso todo eso de cerámica todo eso se hace gabinetes hacemos algo de plomería de electricidad nada más lo básico pero ahí hacemos poquito de todo ahí como quiera algo que les sirva ahí vayan y chequen el canal de la vida de un carpintero y van a mirar están algunos videitos ahí que ya les pueden servir y este canal lo hizo mi esposo para tratar de ayudar a personas ustedes saben ahorita cómo está lo de esta situación de pues todo esto entonces a veces la mano de obra y más ahorita ahorita aumentó lo doble el material ¿verdad Gus? así es entonces para que les ayude un poquito por si ustedes lo pueden hacer y no paguen la mano de obra pues estaría perfecto ¿qué dicen? dice son una pareja realmente son una pareja ejemplar me motivan mucho ustedes yo a mis 28 26 28 años no como le digo tiene mucho que aportarnos y mi esposo 30 ay que bueno hermosa muchas gracias por tus lindas palabras gracias que linda y gracias por apoyarnos de estar aquí y pues si hermosas bueno pues no tratamos de ser cada día mejor verdad tratar de ser mejores personas ser mejor como pareja pero si hermosas pues siempre tratando de que haya mucha comunicación tratando de llevar bien siempre y pues vivir la vida hermosas para que siempre enojarnos desperdiciar el tiempo enojados siempre tratamos de hablar de echarle ganas de tener un propósito en la vida muchas de las veces hermosas ya saben todo lo que está pasando ahorita en estos tiempos y pues la vida es corta hay que gozarla hay que disfrutarla hay que sorprender como les digo todos tenemos en la vida problemas no puede ser pura felicidad todos tenemos problemas todos pasamos por situaciones de la vida difíciles pero la verdad todo se puede hermosas todo se puede exactamente claro que si Ramírez 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 así que quien anda más por ahí quien nos quiere saludar K.A.G. está echando a la moto un abrazo de suena suena si está bien padre ahorita se las voy a mostrar el video que lo voy a grabar que se den unas donas muchas gracias le digo a mi a mi chaparro sacala porque la verdad el sueño es tener una moto de esta siempre quise una moto y lo voy a tener la guardada pero no es que la queramos guardar si no ves no hay tiempo dice Olivia hola Nancy Gus un saludo desde Querétaro saluditos para toda la gente hermosa de Querétaro Vero Vlogs hola Nancy Gus hola hermosa como estás así que como les digo hay que disfrutar de la vida o sea siempre hay que hacer un espacio para disfrutar los bellos momentos lo simple hecho miren que bonito ahorita el aire el solecito vea que está bien agradable el airecito no hombre que ya está bien rico se cuesta uno olvídate ahorita va a decir Gus falta una botaza es que faltan unas buenas bebidas de aguas dice que es dice Ramírez Ramírez a mi me encanta andar en moto me fascina la adrenalina mientras no nos demos un chingadazo y si hermosa yo le dije a mi Gus ahorita que veníamos le dije Gus dale despacio porque a mi me da mucho miedo no vamos a voltear me volteé como la india marea con las nahuas para arriba pero no hombre el Gus si se portó como todo un caballero traía más o menos despacito vean despacito dice Ramírez Ramírez faltó la chela y la botana y fíjense que si ya me estaban dos y ahí teníamos Gus y si por eso les digo pero anda malo el Gus pero ahorita se va a alivianar ahorita le hago un tecito unas buenas pastillas se acuesta a dormir y mañana amanece el día gente así es tenemos morales aquí llegando de cumplir con la misa y también muchas veces saluditos hermosas saluditos a toda la gente de California Alma Rivera hermosa pareja dice Alma dice Alma Rivera hermosa pareja feliz dominguito mi Nancy y mi Gus Mr. Gus dice se les quiere y se les respeta gracias hermosa tú eres una hermosura bueno todas pero eres una linda persona que siempre nos dejas mucho cariño muchas gracias Ramírez Ramírez Don Busque nos amó si Horta Horta lo va dice puro Guanajuato amona dice Blanca Vallejo hola señora Nancy saludos y bendiciones para ustedes Dios lo bendiga saludos de Peja nos faltan el pasado ahorita aquí claro que sí saluditos para toda la gente hermosa de Laredo muchas gracias por estar aquí pero dice vengan a Chicago ay vámonos para Chicago estaría padre ¿verdad? estaría padre el perrito que bonito pero que bien hizo paso me lo llevan pero va como un soldadito el perro marcando el paso así que aquí andamos Jessica López hola Jessica López ¿cómo estás? ahí está haciendo un airecito bien griego como el de la Rosa de Guadalupe así que aquí andamos obviamente estoy dando la griego es parte de la naturaleza dice Isabel Isabel Castelo hola Nancy hola hermosa ¿cómo estás? aquí estamos ya está cayendo el sol y pues sí aquí andamos ¿te quieres dar una vuelta a la moto? vámonos para no primero tú y luego yo te sí a ver voltearle la de esta a ver lo voy a grabar hermosa para que para que vean cómo le gusta el bus la moto ahí va mírenlo ay es un mero mole la va a quitar las hombre hombre se gusta y anda enfermo hermosa es que tal si no anduviera mírenlo le vale le vale pausa arriba guanajuato y que no se quede atrás monterrey porque arriba monterrey échale papá échale si me quieres echar polvo en mi cara a la madre se le voló la gorra mi hombre me echó todo el polvo al guan parece voy a estar toda empanizada miren se le voló la gorra ahí viene ahí viene ahí viene la gorra se le voló la gorra ahorita también veníamos por la orilla del frío y también se me voló a mí ramírez ramírez échale puro puro qué échale échale oye así me echaste todo el polvo dije hijo eso ahí está el compagus mira hasta siento que le echaste el teléfono a la cámara espérenme tantito mira se mira como tierroso mira este guo se le cayó la gorra sí vimos que se te cayó la gorra pero miren ahí andalo oye y eso que andas enfermo si no anda alterado el señor no hombre nada de eso aquí ando enfermo imagínense si antes hubiera bueno se imaginan hombre de así le vale madre ahora no no aquí andamos aquí andamos hola gloria bienvenida bienvenida muchas gracias por estar aquí espero que te guste nuestro contenido y pues sí gracias por llegar aquí gracias por estar aquí te lo agradecemos mucho y yo sé que muchas personitas como les digo me faltan muchas a veces extraño todas las que están en los en vivos ¿verdad? sí pero pues es temprano ahorita lo hicimos de repente en la nochecita y todavía que están en su casa pero pocos pero sinceros y sí muchas de las veces pues es domingo es domingo ahorita porque nosotros llegamos de comer y dijo vamos a sacar la moto te van a pasear y como les digo como que yo no quería y dije ay no dije vámonos vámonos no 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 hay que alegrarnos el día hay que estar siempre con la buena actitud Juanita Davis dice hola Gus hola Gus hola Gus guys pensé que decía Gus hola hola guys ¿cómo están? ¿cómo están? aquí echándole muchas ganas hoy no salieron o qué hicieron en su casa convivieron o qué onda y si se quieren venir a dar una vuelta con nosotros en la moto estamos localizados en en Dallas en Dallas ¿en dónde? en Dallas ¿quieren venir a Dallas? pues vengan saludos Rosío Hernández saludos saluditos Rosío hermosa muchas gracias por estar aquí aquí andamos echándole muchas ganas en este lindo dominguito y pues sí te cansaste en la moto no ni que fuera corriendo no pero es que como quiera le pisas y tiene una presión así bien fuerte mañana te van a oler los brazos no no ahí saltó bastante polvito como le echaste en la cárcel a lo mejor la gorra está toda tierrosa no no está bien así que aquí andamos como andan como andan quien más anda por ahí como les digo bonito dominguito y estos cambios del tiempo hermosa son los que a veces nos enferman definitivamente sí porque a veces ya dejamos bien frío calor frío calor así que yo digo que son los cambios del tiempo que ay que recuayra que recuayra está muy acol que incumida pero que bueno andan amor Ramírez Ramírez y que y don y don gusto y don gusto por su mente amor no digas la dirección no claro que en hermosas no la estamos jugando pero aquí aquí en Dallas vengan a Dallas vengan acá a Dallas estamos bien bien a gusto dice 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 dicen que hasta los dongos no tienen una tarjeta para sus servicios de de reparación de casos vivo en Dallas pues que te manden un mensaje privado en YouTube amor manden un mensajito ahí en mi canal y ahí les comparto mi nombre dice Ramírez don Gus sorry ah ok dice el Jiménez con el aire que da en la moto a ver si no es peor la gripa leticia Ramírez son la hermosa y bella y el señor saluditos desde Tamaulipas saluditos para toda la gente de Tamaulipas mil disculpas ojalá que el aire no esté afectando la voz porque de repente se viene un aire veamos así es pero aquí andamos aquí andamos bien padre ahorita ya nos vamos a ir para la casa un ratito más son como más o menos como yo van a ser las 7 ya pasa las 7 pero todavía está el solecito y no ahorita todavía ya se oscura son como las 8 y si como ven así es pero pues ay cuéntenos que hacen que están haciendo están echando un avión fría un tecito algo tecito ese digan se le gusta ¿quién es mi amor? suscríbete ay tróquense estaba muy largo no me dime revire revire dijeran la divertida quien no la quita y si ya lo va dice mi mamá ay hijita lo bailado quien me lo quita un saludito para mi bella madre para mi bello padre este hace ratito hablé con ellos y muchos saluditos para mi mamá para mi mamá mi papá y la chona de parte de aquí de su hija Nancy Santos y el yerno el chaparro y el yerno con su hija cuando más tiene por eso dice él si Rocío Durán yo quiero una vuelta en la moto ándale vente Rocío échale papá dice Diana Clemencia hola Nancy saludos desde Colombia en Colombia ya vamos a comer saluditos a toda la gente bella de Colombia te digo una cosa hermosa amamos la comida de Colombia cierto no August así es amamos la comida de Colombia la hemos probado muchas veces y nos encanta nos encanta tienen muy buen gusto hola Nancy saludos desde Houston Texas que Dios los bendiga siempre gracias hermosos saluditos para toda la gente bella de Houston Texas Janet Gams saludos desde Riverside California saluditos a toda la gente de California muchas gracias por estar aquí dice Diana vengan a visitarnos donde está ella no no sé no recuerdo llegaremos a la moto en Colombia si claro dile que he dicho de Colombia que es tu sueño ir a Colombia bueno tengo muchos sueños hay que tener sueños en la vida pero uno de ellos es ir a Colombia Miguel Ángel Ríos hola saludos desde Pachuca Hidalgo hacen bonita pareja saludos gracias Miguel saluditos para Pachuca Hidalgo muchas gracias por estar aquí saluditos a toda tu gente a tu familia y gracias por acompañarnos normal saludos desde Atlanta Georgia saluditos para toda la gente de Atlanta Georgia gracias por estar aquí mira el airecito la Rosa de Valor quien es mi amor Vero Vlogs Vero Vlogs mucho gusto de estar en el en vivo me tengo que ir pero nada si me encantan tus videos saludos bendiciones gracias Vero Vlogs vamos a ella tiene un canal Vero Vlogs vamos a apoyar esta hermosura vayan vayan de parte mía y hay que apoyarla gracias hermosa por estar aquí Blanca G-R-C-R dice desde Ciaro Ciaro saluditos Regia Vela hola Regia hola hermosa que onda como andas Rocio Hernández Alma Rivera dice Dios los bendiga a toda su familia Nancy y en especial a su nietecita y a la flaquita me despido gracias hermosa gracias por ser tan linda muchas gracias te mando un fuerte abrazo dice Eloisa Rojas hola hermosa parejita dice saludos desde Laredo Texas muchas bendiciones gracias Vero Vlogs gracias Nancy de nada hermosa que tengas una noche bien bonita ánimo bendiciones y aquí andamos como ves mi amor ya nos vamos otro ratito unos 5 minutitos más y nos vamos porque está lejos el tirón estamos como a una hora de la cárcel 10 minutos no es que vamos a dar otra después de oscurecer y lo deja tú si nos muerde un perro el chamorro tú qué traes pantalón pero yo traigo unas leggings a ver amor ¿quién anda más por ahí? dice Erika Herrera hola Nancy te mando saludos desde Monterrey gracias Erika Herrera muchos saluditos para toda la gente bella de Monterrey mi bello Monterrey amo tengo orgullo de ser del norte del mero San Luisito porque de ahí es la Nancy Santos dice Elizabeth Abdala Nancy hoy es mi cumpleaños salúdame ay Elizabeth feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños hermosa feliz cumpleaños a ti cumples años felicidades ay ahí están las medias cómo se llaman las mañanitas ay más o menos estoy media locada ¿qué se siente tener una persona loca en tu vida? no eres loca no eres alegre sí un poquito loca oye amor y te gusta mi alegría o crees que que a veces te puede aburrir mi alegría o te gustaría como que fuera yo una persona más seria que no hablara mucho como como ay que lindo aquí quieres una persona amargada no quiere quiere mucha alegría en su vida y aquí la tiene imagínate amarga la otra persona y amarga no pues no el gusto es serio hermosos pero es alegre él es muy alegre él es de las personas de que vamos voy a y yo le sigo el pedo yo le sigo el pedo hay que seguirle el pedo al marido hermosa porque a veces no que no como ahorita dijo vamos a la moto y yo como que no y dije no sabes que Nancy le dije a Gus saca la moto vámonos vámonos o sea hay que vivir los bellos momentos o sea échale el chingazo va a ver ya nomás lo que dice Rocío Hernández seria seria no que aburrida seria no que aburrida pues muchas gracias a todas las personitas que dice amor Rocío hola Nancy que bonita pareja buena vibra es una en unas semanas estaré de paseo en Dallas ay muchas gracias hermosa gracias por decirnos linda pareja y que bueno que vienes acá Dallas dice dice el castelo siempre en la relación tiene que ver un loco y un serio para que funcione la relación mi Ceci de león mi loca de careita como te quiero chiquilla gracias por estar siempre pendiente de mi saludos Nancy y esposa saluditos hermosa gracias dice andan que paseando si hermosas que crees que sacamos la moto ya para despulgarla un rato que andamos en el parque en un parquecito que está cerquita de la casa y nos vinimos aquí a dar una vuelta así que muchas gracias por todas las personitas que estuvieron aquí ya nos vamos a retirar quisimos hacer este pequeño en vivo para saludarlas para decirles que nos salimos a dar la vuelta y ahorita para que vean al bus se va a dar otra vuelta para que se pase y gracias por haber estado para pronto nos dejes ver a tu hermosa ay claro que si hermosas mi hermosa Eliana está preciosa pronto se las voy a enseñar claro que si Juanita Davis ay que dice ay me alcanzo a ver dice que va a regresar a San Antonio fiesta a San Antonio fiesta dice que pasen un lindo día muchas gracias gracias a ti bueno mi amor se me hace que si nos vamos muchas gracias por habernos acompañado gracias por estar este ratito con nosotros yo sé que no estuvieron muchas personitas porque yo sé que en los en vivo siempre nos acompaña más gente pero como dice mi esposo es domingo la gente está paseando esto fue de repente ahí se va a quedar el en vivo para ustedes cuando puedan verlo ahí lo disfrutan y pues ahí ahí se escuchan en la plática que nos aventamos el día de hoy así que vamos a que se dé otra vuelta el bus vamos a ya su última vuelta ya para irnos ándale chaparro amor mira como se ve se me hace que si se llenó de de tierra voy a limpiar mi chaparro la cámara porque ahorita a ver espérenme ahí está échale muchas gracias por habernos acompañado mi gente hermosa gracias por siempre estar aquí aquí andamos paseándonos el chaparro loco le vale mauser y pues sí así que ahorita ya nos vamos a ir a ver si ahorita les puedo grabar este trepada yo arriba ahí viene viene ahí pues les digo que podré ir grabando no verdad no se mueve mucho y el aire si se mueve mucho así que agradecerles a toda la gente hermosa que estuvo aquí con nosotros muchas gracias para todos los que nos acompañaron ya saben aquí estamos sus camaradas servidores Nancy y el chaparro de todas las pecas muchas gracias por todo eso yo como siempre ánimo mi gente echarle ganas ánimo así que vamos a echarle muchas ganas y recuerden que la vida es muy bonita la vida es muy bella y más porque toda esa gente que nos mira está en ella muchas gracias por habernos acompañado ya me espera mi galán para subirme al caballo el galo ¿a qué? el galo hoy dicen que el galo no mi amor como así que muchas gracias por habernos acompañado mil gracias ya vamos a cortar el en vivo cuídense mucho que tengan mañana un hermoso inicio de semana Dios me los bendiga y ánimo mi gente hermosa nunca dejen de soñar sonríale a la vida la vida es muy bonita es muy hermosa así que hay que levantarnos mañana con una buena actitud porque el lunes el lunes ya hay que empezar con el pie derecho bye